Bueno, queridos patitos, vamos con la financiación autonómica y la vicepresidenta y ministra Montero asegurando que la financiación singular puede extenderse a otras comunidades autónomas. ¿Se refiere al panellet fiscal? ¿A la sardana fiscal? ¿A el pacto fiscal? ¿Qué cuarto nombre se te ocurre? Así podemos montar una votancia a ver cuál es el nombre que más te gusta para el nuevo financiamiento singular para Cataluña. Pero, en principio, esa idea de que esa financiación singular pueda extenderse a otras comunidades autónomas requiere ese discurso de la vicepresidenta primera del gobierno diciendo vamos a hacer compatible que Cataluña pueda tener una financiación singular como lo pueden tener otros si quieren tenerla. Es un aseguramiento de la vicepresidenta primera en un acto del PSOE andaluz que hizo en Mestre Josto. Bueno, primero podríamos decir que María Jesús Montero viene de haber sido consejera del rubro de Hacienda, precisamente, en el gobierno andaluz en su momento. Quiero recordar una encuesta que se hizo en el año 2000 por una revista económica en el Estado Español acerca de si usted quiere tener un modelo similar al ámbito foral. Lo cual resulta curioso porque preguntaron a las 17 comunidades autónomas. Es decir, le preguntaron al País Vasco y a Navarra a ver si querían tener también un modelo financiero singular como tenían el País Vasco y Navarra. Bueno, unas preguntas que resultan curiosas, precisamente, que doy a hacer a Ruzgavitia, que era la consejera del ramo en el gobierno vasco. No respondió. Como suele hacer el gobierno vasco en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que normalmente se suele abstener. Porque las decisiones que se toman ahí y porque tiene derecho a Hacienda, porque la LOFCA se establece teniendo dos comunidades encima de la mesa, Euskadi y Cataluña, en septiembre de 1980, pues, normalmente, el gobierno vasco se abstiene porque no es asunto suyo. Es respeto a las decisiones que toman los demás. La financiación autonómica, hay que decirla, está parcheada con financiamiento que tenía dificultades respecto del modelo, porque a veces se suele decir, hay que acordar entre los tres grandes partidos, entre Ferraz y Génova, la financiación, y luego, ya veremos. Es un error bastante común, porque no, los partidos no pueden hacer esto. Y esto ya lo hemos hablado en algún momento en el canal, acerca de la financiación autonómica, sobre todo la del régimen común, respecto de que cada comunidad autónoma tiene sus intereses en base a su propia configuración territorial, demográfica. La dispersión territorial es importante respecto de lo que pueda ser un León y Castilla, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, respecto de Asturias, Gandabria, La Rioja, Murcia. La situación horográfica, horográfica también tiene su importancia respecto de hacer una carretera en Reynosa o hacerla en Huelva, o respecto de los consultorios. La idea de poder llevarlo todo a la capital de Comarca, o después a la capital de Provincia, olvidando la situación en las capitales de Comarca, esto recuerdo los dos conversatorios que tuve con el candidato de UPL en Salamanca. Por tanto, hay situaciones en las que el esquema se cae por todos los lados, porque no se prevén, sino situaciones que puedan pactarse entre los dos partidos, olvidando el modelo territorial. Y es que a veces se olvida que la institución territorial más importante de España es la comunidad autónoma. El título octavo. Hasta el punto de que no existe ningún sujeto electoral en base a la comunidad autónoma. Ninguno. Las elecciones autonómicas, incluso en comunidades uniprovinciales, puede haber diferencia, como puede ser el tema de Murcia y el tema de Asturias. Por tanto, ojo cuidado con estas circunstancias. Bueno, incluso Navarra podría tenerlo en las primeras elecciones autonómicas, la tuvo con las merindades. Eso se abandonó por parte de UPL y del PSN. Olvidando, tal vez, por desidia voluntaria el tema de la Sexta Merindad, la Merindad de Ultrapuertos, que eso rompería el discurso del llamado regionalismo, que no lo es auténticamente. Es un españolismo que ahora compite, UPL, la de ahora, compite con el Partido Popular. Y el Partido Popular siempre va a ganar en Españolía. Lo hizo en las generales, lo hizo en las europeas, ante el electorado de Navarra. Y tratar de jugar con el convenio, como hace UPL, es algo doloroso para cualquier navarro. Ahí lo dejo. Porque ya tuvimos un conversatorio con Beloki, hablando de un panfleto que sacaron a propósito de que la señora Ayuso dijo que Navarra no tiene historia. Lo dijo Ayuso, ¿eh? Por tanto, ahí está el conversatorio con José Beloki, el querido amigo. La financiación, que tuvo su última actualización en 2009, metió fondos ad hoc, demográficos, de dispersión, ámbito territorial, cuatro fondos. Después, cuando llega el gobierno de Rajoy, y la situación de la nueva legislatura, aquella 2011-2015, se vuelven a meter nuevos paquetes, debido a la idea de que hay pago a proveedores que no se ha pagado para enjuagar las cuentas públicas. Y que, por lo tanto, hay que hacer una línea de financiamiento para las comunidades autónomas que puedan pagar a proveedores. Porque los proveedores, en principio, son agentes económicos de su comunidad autónoma. Y si no cobran, cierran. Y si cierran, hay más paro en la cola del INEM. Y eso no es algo que muchos de los gobiernos populares, que advinieron en la marea azul, así llamada, de mayo del 2011, que querían para su propio futuro. Y, por lo tanto, ahí está el fondo de pago a proveedores, pero también el FLA, el fondo de liquidez autonómica. Que era, en principio, para prestar un dinero porque no podían salir al mercado exterior. Recordemos que la primera comunidad que hizo esto de salir al mercado exterior para financiamiento directo, sorteando las circunstancias del Ministerio de Economía y Hacienda, fue el gobierno vasco con respecto a la aprobación de presupuestos para el Museo Guggenheim de Bilbao, cuyo padre fue el señor Lascurain. Recuerden el nombre. Lascurain. De la Diputación Foral de Vizcaña. Y, por lo tanto, a partir de ese comienzo de los años 90, donde el gobierno vasco y las instituciones vascas fueron adelantadas a su tiempo. Por ejemplo, con este tema del ámbito de participación en los mercados internacionales financieros. Pero no solo, también con la participación, con la oficinita en la institución importante de Bruselas, Barramento, gobierno europeo, que luego todos se han adherido. Las comunidades autónomas se han adherido posteriormente. Y esto pasó, por ejemplo, con el tema de la financiación autonómica. Dicen que era satanista, que era osculantista, que era lo peor de lo peor. Luego nos tratan de meter a los forales en el régimen común, como si fuera lo mejor de lo peor. Lo mejor de lo peor. ¿Entiendes? Sí, claro. Nosotros tenemos un sistema que dicen que es privilegiado. Y ellos tienen un sistema que lo odian a la profunda muerte. Y nos quieren meter ahí porque no nos quieren tanto. Es alucinante. Auténticamente alucinante lo que ocurre con la financiación. Es como ese chiste, bueno, mejor no lo digo, o lo digo, el chiste aquel de los negritos en el desierto que el primero le dice quiero ser blanco, el segundo quiero ser blanco y el tercero cuando la lámpara maravillosa que da tres deseos, el tercero dice quiero que estos dos vuelvan a ser negros. La cuestión respecto de la vocación en positivo de que si alguien va mejor que tú te alegres o quieras destruir su vida para que esté tan jodido como tú. Cuestión de perspectiva humana, ¿verdad? Cuando se hace el FLA precisamente por esa situación en donde los lugares donde antes se establecían porque las comunidades autónomas para esa fecha habían acumulado tal nivel de deuda y de déficit alguien podrá decir es porque absorbieron los esquemas de sanidad y educación de manera obligada en ese pacto de reinterpretación constitucional como fue el del 91-92 entre el Partido Socialista y el PP que acabó closionando por el tema de educación y sanidad en la gestión efectiva a partir de 2001-2002 lo cual evidentemente daría para mucho esa explicación respecto de por qué se hizo ese pacto lo mismo que el pacto del 81 producto del informe en Terría pero producto también de la LOAPA producto del pacto en el capó del 24 de febrero y de lo que sucede en el año 80 en todo el estado español con ese run run incluso de tagadellas diciendo que es necesario un golpe de timón con todo lo que significa retroactivamente claro mirando desde el presente respecto de lo que dijo en el 80 y de lo que pasó el 23F y que tiene unas bases sólidas respecto de lo que había no solamente el tema de la transición partido comunista legalización democracia otro su tabe sería el tema de la autonomía autogobierno y otro el tema del terrorismo que retroactivamente se ha dicho que era el tema de ETA pero también había otros terrorismos que habían actuado incluso hasta el año 81 la transición sangrienta un libro maravilloso que cuenta todos los terrorismos que actuaron en esa transición por tanto ahí tenemos una cronología respecto de la autonomía y de que a veces está el mandato no financiado de que bueno primero te doy lo que tienes que hacer de la tarea que te tienes que encargar administrativamente de manera institucional que tú consideres te vas a ocupar de gestionarlo y luego si eso si eso ya hablaremos del dinero que viene de los impuestos de tu territorio pero van a dar ciento y la madre de vueltas para acabar nutriendo con un 75% de la recordación general primero con la que deberías de tener y luego la que tienes respecto de ese fondo para que vaya a una balsa común y luego se redistribuya lo cual ciertamente es algo absolutamente increíble lo mismo que hemos visto respecto de la idea de poner gratis los trenes en la idea de que usted va y compra el ticket usted hace tantos viajes en determinado tiempo ya sea mes o año y entonces después le revertimos el ingreso y evidentemente para una línea concreta no me vaya a ser usted privilegiado que vaya a querer utilizar por ejemplo en el cercanías de Bilbao quiera utilizar la línea la C1 la C2 y la C3 y luego además pues se le ocurra irse a Donosti o a Santander y querer utilizar ahí las mismas líneas con las mismas condiciones y el mismo ticket no, no, no hombre, no si usted quiere hacer algo de eso tendría que haber visto como los alemanes hacían esa política 9 euros usted puede andar por todos los ferroquerriles del país durante un año punto eso es más honesto pero no parece que en España hay que hacer el jibidi jibidi de lo complicado para hacer razonable la existencia en algunas comunidades no en el País Vasco pero sí en Extremadura una administración grandita y con unos funcionarios elefantiásicos otra cosa es la comparación con respecto del resto de Europa y cómo se establece el estándar medio pero antes también estaría el asunto de cuáles son los necesarios sobre todo teniendo en cuenta de que en buena medida la construcción de las autonomías en el Estado español fueron sin detraer recursos del Estado Central que existía previamente hasta el punto de que Miguel Ángel Redilla suele decir que cuando iba a Madrid veía los nuevos ministerios con el Ministerio de Educación de Sanidad Fomento el que luego hizo Zapatero de Vivienda con los mismos edificios la misma gente trabajando dentro cuando la competencia de todos esos ministerios citados y de otros era exclusiva de las comunidades autónomas y luego surgió el tema del céntimo sanitario que ni era céntimo ni era sanitario porque se hizo la pregunta esta sanidad y estos hospitales que usted tiene que están malitos porque se transfirieron de mala manera a ciertas comunidades autónomas que tienen un déficit de financiamiento porque se hizo mal tanto el traspaso de la sanidad como el tema de la financiación autonómica vamos a hacer un complemento ¿quiere usted que esta gente que gasta en combustible para la carretera pueda financiar la sanidad? y alguno dijo que sí eso lo mató un céntimo bueno al final fueron cuatro o cinco y al final ni siquiera fue para la financiación de la sanidad ¿por qué? pues porque la caja negra de los presupuestos de las comunidades autónomas pero de cualquier institución implican que no hay un destino finalista y evidentemente las comunidades autónomas no fueron las gestoras de este céntimo sanitario en su creación sino se les vino impuesto desde el gobierno central a pesar de que hubiera concordancia entre cierto espectro de gobierno central y algunas comunidades autónomas pero ya hemos comentado alguna vez en el año 94 podíamos encontrar perfectamente con el tema de las tablas de Día de Miel y con el trasvase Tajo y Segura un esquema de cosas en donde en Castilla y Mancha había un gobierno del PSOE en Valencia había un gobierno del PSOE Bono Lerma en Madrid había un gobierno España del PSOE de Felipe González y hubo tortas no hubo acuerdo a pesar de estar los tres protagonistas principales Felipe González Joan Lerma y el señor Bono en Ferraz en el Partido Socialista pero es que luego a la vuelta en 2012 vemos una Castilla y Mancha con María Donelis de Cospedal una Valencia con Alberto Fabra y un gobierno de España con Mariano Rajoy y los tres del PP con lo cual cambiamos Ferraz por Génova y tenemos el mismo esquema de cosas por tanto a veces y solo a veces la institución prevalece y por eso cuando hablamos de la financiación autonómica lo importante sería coger a las comunidades autónomas lo mismo que fue el Pacto de Santiago para establecer unos lineamientos que pudieran a comunidades de espectro diverso ahora es más difícil porque solamente hay tres comunidades regidas por el Partido Socialista en puridad claro porque estamos hablando de Asturias he dicho tres comunidades estaba pensando no en el tema del PSC que alguien me dirá es que el PSC va aparte no, no en esto es Cataluña es Castilla y Mancha y es Asturias ¿por qué? porque Navarra tiene el convenio y Navarra va aparte no, está en el marco de las comunidades de régimen común con lo cual mencionar a Chivite no es una posibilidad Chivite debe quedarse al margen completamente no puede meterse en el debate de las comunidades de régimen común no porque eso rompe el convenio rompe el pacto bilateral que tiene Navarra con el Estado eso debe de quedar clarito por lo tanto teniendo solamente tres comunidades ligadas al PSOE en este marco general de las comunidades que son 15 teniendo en cuenta que domina sobre todo el PP pues es difícil esos acuerdos como la declaración de Santiago en el que había gente del PSOE estaba Rebella por el PRC estaba gente del PP por tanto esa foto es difícil de reeditar aunque el marco general debería de ser algo parecido ¿por qué? porque como ha habido reuniones costó bastante empezarán a ver este tipo de reuniones porque está la parietoeficiencia ¿qué es la parietoeficiencia? que no pierda nadie cuando hay un cambio de reparto puede haber gente que pierda para que alguien gane la parietoeficiencia establece la idea de que si alguien tiene una mejora de condiciones no sea a costa de absolutamente nadie que los que ya estaban más o menos bien se queden como están exactamente igual y los que estaban mal se queden mejor pero esto es difícil porque para que haya parietoeficiencia debe haber más recursos y esos más recursos estarían en detraimiento del ámbito del estado central que tampoco ha generado más recursos sustancialmente a nivel general y global sino que estaría restando recursos de su faceta de como gobierno central para dárselo a las comunidades autónomas lo cual ya es problemático porque algunos ya piensan que el reparto actual en ámbito de la existencia de las comunidades autónomas es algo a destruir en algunas comunidades el CIS alguna vez lo hizo no se ha actualizado de como quiere usted esta situación con más comunidades autónomas menos comunidades autónomas más poder federal menos poder federal más centralismo menos centralismo por tanto estas preguntas con un trasfondo profundo que alguna vez preguntó lo mismo que alguna vez preguntó por la monarquía y luego tampoco ya pregunta sobre eso sería imprescindible valorarlo para saber por dónde la ciudadanía la ciudadanía real preguntada sobre esto porque puede votar a un partido y pensar otra cosa distinta respecto de la temática específica por eso se hacen en el ámbito de los mecanismos de democracia participativa se hacen consultas específicas que son a priori luego para ratificar solo el referéndum y luego hay otros instrumentos como la situación abrogatoria que puede ser una consulta específica para derogar desde el pueblo una ley específica que se quiera quitar de en medio porque sea impopular o porque se hizo en contra de la vocación del pueblo o incluso en contra del programa electoral del gobierno que la lleva a término muchos otros instrumentos que sería largo y prolijo el mencionarlo pero siempre hay esa capacitación para introducir mecanismos de encuentro entre electo y elector y para poder clarificar todas estas situaciones respecto de cuál es el posicionamiento efectivo sobre este asunto tan importante como es la financiación ligado al componente del hecho autonómico y su desarrollo por eso debería de cada presidente realmente tener la disposición del componente objetivo como es en qué estoy gastando ¿cómo quiero que se desarrolle cara a 10, 15, 20 años la comunidad autónoma para fijar población? para generar riqueza para generar empleo para hacer viable el hecho de que no haya detraimiento de recursos por la aspiradora nacional como es Madrid Madrid para todo el entorno fundamentalmente para las Castillas pero también para Extremadura voy a decir un ejemplo para hacer esa transición hacia un mañana más próspero y eso evidentemente requiere recursos materiales recursos de personal recursos financieros y una forma de sostenimiento a lo largo de los presupuestos que vayan a ir produciéndose y para eso se necesitan recursos propios y recursos también llegados desde el Estado en el esquema de cosas general por lo menos de los últimos 44 años para la LOFCA ¿cómo se hace esa negociación? pues presidente de comunidad autónoma presidente de comunidad autónoma está haciendo un marco en el que se haga ese encuentro en donde se pueda establecer ese marco en el que las comunidades autónomas tengan un mínimo común denominador y luego pues se pueda empezar una negociación para establecer ese marco general y luego ya si eso se puede hablar de partido a partido entre el ámbito de Ferraz y Génova pero es que a partir de ahí empiezan las dificultades dejo la doceta y medilla porque son comunidades de ciudad autónoma pero lo que tiene Canarias lo tiene Baleares ¿cuál es el modelo fiscal propio que tiene Baleares porque Canarias tiene Ref y RIC está incorporado en la disposición adicional tercera de la constitución que es muy diferente de la disposición adicional primera de la constitución muy muy diferente y hemos hablado con Canarios hablando de esto Fernando Rios Rull Ancor Jorge Dorta Azloje Corujo para tratar esta situación que esta especificidad Canaria de ahora ultraperiferia aunque podría ser país de ultramar país y territorio ultramar que es una configuración distinta y que tiene sus beneficios tanto para España como para la propia configuración nacional de Canarias y el asunto de que en algún momento se negoció con el gobierno de Canarias y con coalición Canaria apartarlo y sacarlo de la renegociación del régimen común y en teoría hace unos años se logró esto miren la monoteca Canarias en teoría no estaría metida en la negociación con el régimen común lo estará Baleares Baleares tiene la misma insularidad respecto de la península la misma que Canarias un poquito más cerca de la península eso es cierto pero tiene también las mismas trazas y las mismas necesidades conceptuales con muchos elementos que se han ido visualizando tema de vivienda tema de turismo que han ido saliendo no olvidemos el tema del caso Nos y asociados como el túnel del Soyer que lo trata el doctor la mata en la biblioteca de Buitre y luego está Cataluña y propuestas como la de Alicia Sánchez Camacho que la he mencionado varias veces que un poco como la vertiente de la paz con la que fuera presidenta del parlamento vasco y luego líder del PP del país vasco que era Arantxa Quiroga y a las dos la laminaron a Arantxa Quiroga y a Alicia Sánchez Camacho simplemente para hacer política pensando en sus territorios y no en Génova 13 y desde arriba hacia abajo y no de arriba de abajo hasta arriba por lo tanto Cataluña con la propuesta de financiación especial con esa idea de que luego esta financiación pueda trasladarse a el resto de comunidades autónomas eso evidentemente tendrá un problema primero la aproximación ahora cualquier cosa que salga de Cataluña es criptonita es algo que se va a rechazar aunque sea lo mejor de lo mejor el mejor bistec el mejor coñac la mejor habitación de hotel todo va a ser rechazado porque viene de Cataluña hasta ese punto se ha llegado eso hay que ser conscientes plenamente lo mismo que hay comunidades que no ya el tema de lo que pueda haber porque habría que hablar no de lo que no es sino de lo que si es esa propuesta firmada muchas veces demasiadas veces con partidos catalanes y no concretada y hablan de lo que no es y no concretan de lo que si es evidentemente habría que estudiar el hecho de que hay comunidades que tal y como están tal y como está configurado el esquema territorial el esquema político el esquema institucional el esquema de financiación son comunidades que están quebradas jamás con sus ingresos si no salieran del territorio jamás van a tener una sostenibilidad financiera propia ¿qué comunidades son estas? habría que hacer un estudio honesto honesto sobre cuál es el ingreso del IRPF y algún otro impuesto asociado que pudiera establecerse la recolación al 100% en las comunidades autónomas y a partir de ahí ver los gastos en quinquenios anteriores y ver si pueden sostenerse o si con algún ligero ajuste de alguna manera pudieran llegar a ser autosuficientes algunas comunidades y claro como no son todas las que pudieran ser autosuficientes y algunas están quebradas se tiene esa idea respecto de que Cataluña está robando 14.000 16.000 millones de euros a las otras comunidades que tendrían que subir los impuestos para compensar esa falta de recursos con lo cual están garantizando que lo que se decía en hilo tempore era verdad lo de el España en Europa están curiosamente dándoles la razón pero bueno esto ciertamente con el dinero que va de impuestos a Madrid y que no vuelve a Cataluña estarían diciendo de esta manera que con la pérdida de esos dineros estarían haciendo el espejo respecto de lo que sucedía en España para con esos impuestos surgidos de personas de territorio de Cataluña por tanto estos elementos deben de estar incorporados en la idea de que puede que no haya un solo modelo y no hay un solo modelo y como puede estructurarse una negociación que sea viable recordemos en 2009 las comunidades del PP se abstuvieron no votaron en contra pero tampoco votaron a favor a pesar de que luego se beneficiaron como se estructura esto para que tenga un futuro pues seguramente con la extensión de un modelo que sea de responsabilidad fiscal y que para eso pues nunca van a tener en la negación de las instituciones vascas es más no hubiera ningún problema en la extensión a todo el territorio del sistema de concierto y convenio si lo aceptan allí el gobierno vasco y el gobierno de Navarra seguramente se abstendrían en el consejo de política fiscal y financiera e inmediatamente después de su aprobación definitiva enviarían enviaríamos técnicos para la implementación de esas políticas en esas otras comunidades autónomas si esa es su voluntad por tanto tranquilidad elijan ustedes lo que consideren oportuno porque a fin de cuentas es su futuro el que está en juego y sin más queridos patitos es que ricasco agur berbat betigel pian